Música Vamos a la mañana Bueno Dios mío hay que darle gracias a Dios todos los días Que nos siga iluminando, que nos siga guiando Gracias Señor, gracias Padre amado Gracias por un nuevo día Gracias por ser instrumento Úsanos Una oración En televisión Pidiéndonos, encomendándonos siempre Al Dios Todopoderoso Que nos perfeccione Y que nos haga instrumento para su paz Para la construcción Del reino de Dios Aquí en la tierra Del reino de Dios aquí en la tierra Alguien me decía Que no hay un programa que hable más de Bolívar Que este programa, bueno gracias Es la esencia Es la esencia de este programa El pensamiento bolivariano Siempre recordándolo Para que se convierta en guía En estrategia En acción Para la construcción Repito el pensamiento de Simón Rodríguez Si no se imita a Bolívar La causa por la libertad está perdida Este ha sido el tema del asunto Dirían los marxistas La histórica lucha de clase Bolívar y la guerra social Aquí por este Con Falcón Aquí están dos cadetes Sargento primero Felicitaciones Sargento primero ¿no? Ah para el año que viene Ah pero se estaban celebrando ayer Con los ascendidos ¿no? Con los compañeros de trabajo Y están aquí responsablemente Día de ascensos El día Bueno el mes de julio Es el mes de los ascensos De la fuerza armada En honor al trabajo Al sacrificio Al empeño Y vaya que hoy más que nunca Los ascensos Forman parte de esa De ese reconocimiento Y de ese mayor grado De responsabilidad Como nos enseñan Porque a mayor grado Mayor responsabilidad Mayor entrega Mayor sacrificio La carrera de las armas es así pues Yo sigo la gloriosa carrera De las armas Solo por obtener El honor que ellas dan Por el amor a mi patria Y por merecer las bendiciones De los pueblos La gloriosa carrera De las armas Gloriosa Dice mi general Jacinto Pérez Alcaín su libro El fuego sagrado Que no hay institución Más sagrada Que la de las fuerzas armadas Además que Venezuela Es un cuartel Como diría el padre Bolívar Venezuela nació en un vivac Diría mi comandante Chávez Es un ejército Por esencia Civiles y militares Una sola cosa Por eso hablo tanto De la unión cívico-militar Por eso la creación De las milicias Como pueblo Bueno que se integra A las fuerzas armadas Para la defensa Del territorio De la soberanía De la patria Que es el hombre La patria es el hombre Vinimos de Carabobo Carabobo permanente Cuantas cosas Dios mio Hemos pasado Y que rápido pasa El tiempo también Mi mayor torre Que ahora me acompaña Aquí Cada mañana Y forma parte De la televisora De la fuerza armada Por cierto Quiero enviarle un saludo A la señora Dora Dora Milagro Belandria Dora Milagro Milagro Perdón Belandria Dora Milagro Belandria Y a Raúl Darío Martínez Quien es el alcalde Del municipio Sea Rinconcito Encantado Debe ser un rinconcito Encantado Algún día espero conocer A ese hermoso municipio Un rinconcito Encantador Encantado Mi saludo Mis felicitaciones Porque además Nuestro alcalde Del municipio Sea Es Pastor Pertenece a la iglesia Cristiana Mis felicitaciones Porque el principio De toda sabiduría Reside en el temor A Dios A Jehová Hombres temerosos De Dios Ahí está El principio Como dice la Biblia De toda sabiduría Alguien me decía Ayer En estos días Que creía En los OVNI No sé qué cosas Bueno No se pongan A estar creyendo En muchas cosas En el El que hay que creer Es en Dios Bolívar fue instrumento De Dios Yo lo he dicho aquí Propuso la Biblia Como ley de la República Bolívar Fue instrumento De Dios Y aquí está Este libro Hermoso libro Que yo lo he mostrado Muchas veces aquí La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Una visión bicentenaria Donde están Todos los pensamientos Donde Bolívar Incluye Al Dios Todopoderoso Siempre Siempre Vamos a ver Por aquí Por ejemplo Yo lo tengo marcado Dios Dice aquí Simón Bolívar En 1815 En comunicación Escrita El 22 de febrero Desde Monspo Al gobernador Juan de Dios Amador Señaló Bolívar Lo siguiente Estoy pronto A sacrificar Hasta el honor De ser libertador De mi país Renunciando Al mando Del ejército Si se desconfía De mi buena fe Haré todo Lo que estoy diciendo A no demorar Las operaciones Un tan bello Ejército No merece Perecer En la inacción Por el capricho De algunos Suspicaces Que temen Lo que no deben temer Y no temen La responsabilidad Ante Dios Esto lo dice El padre Bolívar Mi mayor Que temen A lo que no tienen Que temer Temen A lo que no tienen Que temer Y no temen Su responsabilidad Ante Dios Por eso es que Altillería Bolivariana Es sin temor A equivocarme El programa Donde todos Los días O no todos Los días Pues Toda la semana Porque estamos Lunes Miércoles Y viernes Se habla Del pensamiento Bolivariano Se habla De ese ser Que fue Bolívar Y que es la esencia Nuestra Pero que además Señala al padre Bolívar Que la libertad Se la debemos a Dios Que los hombres Somos instrumentos De Dios Y en cada uno De sus documentos O en casi Todos sus documentos Habla Sobre ese Dios Único Poderoso Omnipotente Omnipresente Al que debemos temer Aquí lo dice Lo acabo de leer ¿No? Un tan bello ejército No merece perecer Por la inacción O por el capricho De algunos Suspicaces Que temen Lo que no deben temer Y no temen La responsabilidad Ante Dios Y los hombres De ser Los destructores Y los hombres De ser Los destructores De su patria Busquemos por aquí Otro donde señala Dios Aquí dice Bolívar 1823 Proclama del 22 de octubre Desarrollada En el cuartel General de Caracas Tomando como base El amor al ser humano Señaló lo siguiente No la mala ambición No el valor soberbio Ha puesto en manos De nuestros soldados Sus armas vencedoras El santo amor La humanidad El grito De la justicia Ofendida La razón La naturaleza Y la libertad Han implorado El socorro De las armas Y las armas liberadoras Guiada por el Dios De los ejércitos Guiada Por el Dios De los ejércitos Vuelvo a leerlo Simón Bolívar 1823 En proclama El 22 de octubre Desarrollada En el cuartel De Caracas Tomando como base El amor al ser humano Señaló lo siguiente No la mala ambición No un valor soberbio Ha puesto en manos De nuestros soldados Sus armas vencedoras El santo amor A la humanidad El grito De la justicia Ofendida La razón La naturaleza Y la libertad Han implorado El socorro De las armas Y las armas liberadoras Guiada por el Dios De los ejércitos Han triunfado De los tiranos Guiadas Por el Dios De los ejércitos Que es Jehová El Dios Guiadas Nuestro ejército Guiado Por el Dios De los ejércitos Ese es Bolívar Por aquí Simón Bolívar 1824 10 de noviembre En carta al obispo De Mérida Rafael Lazo De la Vega Manifestó La carta del jefe De la iglesia Para vuestra excelencia Me ha llenado De un gozo Inexplicable Ella misma Que su santidad Está animado A sentimientos Más paternos Y que su espíritu Como el de San Pedro El padre de la iglesia Se ha mostrado Digno de los jefes De los pueblos católicos No han sido La diferencia Entre los monarcos Y los ciudadanos Su santidad Seguido Al espíritu De Jesús Y que era El amigo De los pobres Y señalaba A los humildes Y así En muchísimas cartas Bolívar Siempre se refiere A Dios En el nombre De Dios Todopoderoso Dice Cuando habla Por aquí En sus últimos días El padre Bolívar Ese es Simón Bolívar 1819 En medio de una comunicación Al escrita General Francisco Paulo A Santander Fechada En Pamplona El 8 de noviembre Manifestó Dios no puede aprobar La violación De sus propios principios Y sus leyes fundamentales Por el contrario Dios ve con horror Al crimen La usurpación Y la tiranía Simón Bolívar 1822 Escrito desde Guayaquil El 27 de agosto Al general Francisco Paulo A Santander Se refiere a lo siguiente Los dos tercios De mi vida Han pasado Y el tercio Que me falta Lo quiero emplear En cuidar mi alma Y mi reputación Porque yo debo Dar cuenta A Dios Yo debo Dar cuenta A Dios Simón Bolívar 1824 Destacó En carta Al general Bernardo Gilles Realizada En Urás Perú El 14 de junio De 1824 Lo siguiente Dios guía Los pasos De los hombres Simón Bolívar 1824 Comunicación Escrita Al obispo De Mérida Rafael Lazo De la Vega 10 de noviembre Proclamó El cielo Es prodigioso Por los que combaten Por la justicia Y severo Con los opresores Dios Nuevamente Simón Bolívar 1827 Señaló Un escrito Enviado Al general Rafael Uldanete Efectuado En Caracas El 14 de abril Que en estos días Se puede temer Todo Pero dentro De algunos meses Esperaré Que al cálculo De los sucesos Produzcan una reacción Favorable La providencia Misma Es decir Dios No puede permitir El robo La traición Y la intriga Triunfa 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 Por encima Del patriotismo Y la rectitud Más pura Simón Bolívar En 1830 Su testamento Enfatezó Lo siguiente En el nombre De Dios Todopoderoso Amén Yo Ese era el padre Bolívar Ese era el padre Bolívar Por aquí habla Porque este es un programa Que habla Del pensamiento Bolivariano Del pensamiento Bolivariano Para poder Concluir El sueño Que tenemos que Concluir De la patria Grande De la unión Latinoamericana Y caribeña Desde México Hasta la Patagonia Para ser libres De despejar Como el mismo señaló La incógnita Del hombre En libertad De ese es el Bolívar Que hablamos aquí Toda la semana Toda la semana Que debe servir Como guía A la historia Nos servirá De guía En nuestra carrera Futura Para ver los errores Para alertar Para continuar Para la planificación Ese es el Bolívar Del que hablamos Todos los días Este del que habló De la moral De los gobernantes Tres minutos Me dicen En moral Como en política Hay reglas Que no se deben Traspasar Pues su violación Suele Costar Caro Este es el padre Bolívar Cuidado con el reformismo Lo tienes Mi querido director John Jairo Capitán de la república John Jairo Ha habido revoluciones En el mundo Desde hace mucho tiempo Pero no todas las revoluciones Han sido socialistas Esta revolución Ha asumido la bandera Del socialismo Y eso requiere Y exige mucho más Que cualquier otra revolución Chave Radical Nosotros hubiéramos podido quedarnos Una revolución nacional Pero detrás de esos términos Se esconden muchas cosas Detrás de esos términos Muchas veces indefinidos Se esconden planteamientos Que terminan siendo reformistas Que terminan siendo de derecha Que terminan aplicando Programas Gatopardianos Es decir Aquel señor Lampedusa ¿No? Josep Tomasi El conde de Lampedusa Que escribió su obra El Gatopardo Un cambio Gatopardiano ¿Qué significa eso? Créeme tío Si no intervenimos Proclamará la república En un abrir y cerrar de ojos Si queremos que todo quede Como está Es preciso que cambie todo ¿Me explico? Bueno, cambiemos todo Para que en el fondo Todo siga igual Eso es el Gatopardismo Nosotros debemos ser enemigos Del Gatopardismo Por eso es que yo anoche denunciaba Con respeto Pero con contundencia Estoy obligado a hacerlo ¿No? Las tendencias Que dentro de nosotros Se mueven Hacia el reformismo Soy enemigo de esa tendencia No enemigo personal de nadie Seamos enemigos Y luchemos Contra esa tendencia Porque es la tendencia Al facilismo Compadre Suponte tú Voy a poner un ejemplo Un alcalde en cualquier parte Que llegó alcalde Y resulta que bueno Muy revolucionario Fue líder estudiantil Estudiante revolucionario Etcétera Pero llega una alcaldía Asume el cargo O un gobernador O un presidente Y entonces resulta Que comienza a sentir La resistencia Porque no es lo mismo Estar en la calle Haciendo protestas O estar en el aula Universitaria Dando discursos O estudiando La política Y la revolución Y las revoluciones Bueno que venir aquí O no es lo mismo Estar en la escuela De guerra Que venir a la guerra Entonces hay mucha gente Que por falta de voluntad Por falta a veces De coraje Por falta de conciencia Termina Siendo Vencido Por las resistencias Al cambio Que son bastante grandes Y por todos lados Y él termina Dejándose llevar Se cansa rápido A lo mejor Lucha un año Pudieran ser dos años Pero dice No yo estoy cansado Ya Estoy cansado Contra esto Y se deja llevar Por la corriente Y termina cayendo En brazos Del reformismo Que no es otra cosa Que el gatopardismo Esa es una tendencia Que amenaza A toda revolución Alerto contra el reformismo Alerto contra el gatopardismo Y los llamo a todos A que seamos enemigos Y nos plantemos En contra de esas corrientes Revolución Es lo que aquí Tenemos que hacer Revolución O muerte Una de dos Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Para seguir hablando Del padre Bolívar Y de todas las cosas En estos días recibí un mensaje De una persona por allí Porque entiendo las dificultades Nosotros El comandante Chávez Hablaba de la autocrítica Y iba más allá Decía que no le dejáramos eso A medios de oposición Y cuando hablo de oposición Hablo de quienes se oponen Al proyecto Bolivariano Al proyecto de Simón Rodríguez Que eso pasa Miren Miren esto por ejemplo Este es el libro Maravilloso De mi general Sucre Antonio José Sucre Alfonso Romazo González Es una colección Hermoso Muy buen escritor Investigador Muy buenos todos los libros Miren esto por ejemplo El primer congreso constituyente Se declara el 5 de julio De 1811 Estamos próximos ¿no? Nuevamente La independencia absoluta del país La independencia absoluta del país Queda constituida la república Ha cesado Por ley El régimen monárquico Lo escrito Hay que sostenerlo Con las armas Sublevarse Sublevarse Los canarios En los teques vencidos Se fusila 16 Las revoluciones blandas No constituyen revoluciones ¿no? Otra sublevación Pone la ciudad de Valencia En manos Hispana Salen las tropas Al mando del marqués del toro Y fracasan Nombran entonces Gobernador general A Miranda Jefe De los ejércitos Derrotado Pero solo selectos Pero solo los selectos Eran republicanos Los demás Y el pueblo En inmenso volumen Seguían Leales A la monarquía ¿Eh? La convicción De la independencia Fue calando en las masas Lentamente Difícilmente Una tradición Es mil veces Más poderosa Que una innovación O sea No va a ser fácil Construir el socialismo Y por eso Vemos A tanta gente Todavía Que por decirlo De alguna manera No apuestan Al proyecto Bolivariano Oígase bien Proyecto Bolivariano De Bolívar De Simón Rodríguez Que es la lucha Nuestra En este Programa Altillería Bolivariano Seguir Manteniendo Vivas Las raíces De nuestra Esencia Bolívar Nuestro maestro Simón Rodríguez Sucre Como el alma Del ejército El alma Del ejército Perdón Zamora Como el hombre Que luchó Por los campesinos Por hombres Y tierras libres El primero Que habló De los potreros Comunales Dérsele Una botella De leche Estaba la ley Criminal De 1834 De espera Iquita Fue la misma Guerra Iniciada Como dice un video Que vimos por allí Recientemente Desde Huaycaipur La resistencia Contra la dominación Contra la opresión Que seguimos luchando Todavía Por eso es que Carabobo No ha terminado Porque construir Ese hombre Que necesitamos Esa mujer Que necesitamos Esa sociedad Nos va a costar Como nos está costando Pero hemos avanzado Si no Hace falta A veces De vez en cuando No como la mujer De Locke Pero hace falta De vez en cuando Mirar hacia atrás De donde venimos Y donde estamos Actualmente Y porque yo Contextualizo eso Contextualizo esto Perdón Con la lucha Económica Lo político Y lo económico Que va amarrado A lo social Como diría mi comandante Chávez Termino de leer aquí Una tradición Es mil veces Más poderosa Que una innovación Los esforzados Tuvieron que pelear Contra el enemigo Contra los desorientados Y contra los apáticos O escépticos Contra todo eso Tuvimos que pelear Para convencerlos Como al final Lo logró Bolívar Y llegamos a Carabobo Y luego de Carabobo Nacen las intrigas Por eso yo he hablado O lo he dicho Desde mi reflexión Profunda Quedarnos en Carabobo Y evitar Que nuevamente Surjan Las intrigas Las ambiciones Las separaciones Y seguir avivando La llama bolivariana Eso es Altillería bolivariana Eso es en esencia Este programa Por allí Ya estoy recibiendo mensajes Termina diciendo aquí Nunca fue más difícil Hacer surgir Y desarrollar Una conciencia Revolucionaria Por añadidura El papel moneda Empezó pronto Su acción venenosa Al hacerse la emisión De un millón De billetes Subieron los precios De todo La multitud Maldecía A los revoltosos Es decir A los revolucionarios Cámara de talla ¿Cuál es? Mi querido Falcón Lo que acabo de leer De un investigador Serio como es Alfonso Romanzo González Tú me dices Dónde te lo pongo Para enfocarlo allí Lo que pasa es que Los abogados Tenemos esta manía Queremos Hay que fundamentar todo Ahí está Yo no estoy inventando La guatibia Diría un refrán Por allí Muy de moda Está allí Es el pensamiento Bolivariano Que tenemos que Seguir leyendo Buscando allí Alimentándonos Es como el cristiano El cristiano Tiene que orar Todos los días Y leer la palabra Todos los días Para fortalecerse Porque no hay lucha Contra carne En el hueso Sino contra potestades Y espíritus Dice la palabra De Dios O sea el cristiano Tiene que vivir Orando 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 Dando la batalla Espiritual Por eso Bolívar Hablaba de cada quien Los militares Empuñando su espada Los cléricos O los religiosos Levando sus oraciones Al cielo Cada uno Dando la batalla En el campo Que le corresponda Cada uno Porque a veces No es así La primera república Cuando cae Bolívar dice No es que Teníamos Filántropos Por soldados Y soldados Por filántropos Y tal cosa Y bueno Había Sabía que ponía Cada quien En su sitio Para que cada quien De acuerdo a su talento A sus convicciones A su vocación Dieramos la batalla Pero al final Unido La masa en un todo Cada uno Haciendo lo que le corresponde Hacer Unidos Pero unidos Unidos Por eso hablo De quedarnos En carabobo Tenemos que seguir Batallando Sociedad Distraída Sociedad Dominada No podemos Permitir Que se repita La tragedia Pero además Termina diciendo Algo por aquí Por aquí Termina diciendo Por aquí Habla De que no nada más Interviene En la república Hombres virtuosos Sino que también Hombres Hombres Ambiciosos Miren lo que dice Si lo puedes tomar Yo voy a tratar De tomarlo aquí La independencia No se hizo Únicamente Con patriotas Y gente limpia De corazón Intervinieron Además Los Interesados Interesados Y ambiciosos Los Interesados Y ambiciosos No se hizo Únicamente Con gente Limpia De corazón No se hizo Nada más Con gente Limpia De corazón Las revoluciones Eso es normal Alguien me decía En estos días Mire a Cristo No te sientas mal Cuando te traicionen Porque a Cristo Lo traicionaron Claro Hay que seguir Luchando Por ese Hombre Nuevo Por lograr La unidad Porque solo La unión Nos hace Falta Para completar La obra De nuestra Regeneración Además Un militar Miren esto Un militar No puede desconocer La situación Social Política Económica De su país Le es negado Estar ajeno A la misma El compromiso Patrio Debe convertirse En su principal Herramienta El militar Demócrata Aquí está El militar Demócrata Cualquiera Que asuma La carrera De las armas Debe velar Por una democracia Del y para El pueblo Donde las acciones Que se adelante Sean en beneficio De los más Desamparados Apoyada Su actuación Sobre la base Constitucional Y legal De la participación Del soldado Tiene que contribuir Al fortalecimiento Del proceso De la democracia Más aún Cuando su condición De miembro De una organización Castrense Es representación Genuina De los sectores Representación Genuina De los sectores Humilde Humilde Faltan muchas cosas Por hacer Recuerdo que cuando Mi comandante Chávez se despedía En medio De un cáncer Doloroso Aferrado a Cristo Dijo no me lleves Porque lo que me queda Por hacer Es mucho Todavía Ese compromiso Lo tenemos nosotros Y yo quiero En función A ese compromiso Traer este recordatorio De mi comandante De mi comandante De mi comandante Chávez Oportuno Oportuno Cuidado Con el tema De la privatización Tienes el video Tienes el video Tienes el video Mi querido Capitán De la república John Jairo Dígame mi capitán Cuando lo tenga ¿Listo? Ruedelo mi capitán Ruedelo mi capitán Miren, el comandante Chávez decía que teníamos que ser irreverentes en el debate y lealtad absoluta en la acción. Y cuando hablaba de lealtad absoluta a la acción, la lealtad es a los principios bolivarianos. No me cansaré de repetirlo. No se es leal y a los hombres. No, se es leal a los principios. El padre Bolívar decía, entre un principio y un amigo me quedo con el principio. Me quedo con el principio. Entre un principio y un amigo me quedo con el principio. ¿Ves? Se es leal a los principios. La honestidad. El comandante Chávez decía, no habrá revolución. No habrá. No habrá. Por eso yo hablo tanto de los alertas. Por eso hablo tanto del Bolívar crítico. Del Bolívar que alerta. Fijemos, ya veo esta vasta región coronada por el centro de la justicia. Mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno. Pero fijemos. Pero, como dice mi comandante Chávez, cuando hablaba de las privatizaciones en el video, que lamentándolo mucho hubo una pequeña falla allí. Pero el comandante Chávez estaba hablando de la reforma de algunos artículos que tenían su pero. Pero, cuidado con esos pero. Y en este caso, debemos alertarnos con este pero. Pero fijemos especial atención sobre los peligros que acechan a la revolución. Hablaba de la gigantesca Míbar, de seguir extendiendo como una telaraña el modelo social, socialista. Y para eso, educar en valores. Por eso hablaba tanto, las naciones marchan al término de su grandeza, con el mismo paso con que camino su educación. Pero, se hunde si esta se hunde, fracasa si esta fracasa. El modelo social, controlar las ambiciones humanas, individualistas, personales. Por eso, propuso la Biblia como la de la República. Porque decía que era el único libro que podía transformar al hombre. Es el principio de toda sabiduría. Yo leía esto, ¿no? Hablando del tema moral. Que en moral como en política hay reglas que no deben traspasarse. Pues su devoración suele costar cara. Y mire lo que dice aquí. El padre Bolívar. Una y otra vez, el Libertador, a través de sus cartas, discursos y proclamas, insiste en el fiel cumplimiento de las reglas morales. Como norma de conducta ciudadana, exige rectitud de conducta. No solo exige rectitud de conducta, sino también en la política. Nos dice que existen reglas rígidas que siempre deben respetarse. Pues su incumplimiento dependerá en gran parte del éxito del hombre público. O del hombre que asume la carrera política. En este caso, la carrera política como una carrera de servicio. Porque al final, todos somos políticos. Pero el que asume la carrera política es que se va a un partido político, pues. Hacer vida pública. Porque lo político tiene que ver con lo público. Vean pues. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Somos políticos por esencia. Lo que nos tenemos, y en este caso los militares, es partidismo político. No podemos. Si hay un partido político que tenemos los militares, se llama Bolívar. El pensamiento bolivariano. Porque la política, que viene de la polis, de las ciudades de Atenas, cómo se ponían de acuerdo para la organización de esas ciudades-estados. Y había el tema de la democracia, el tema de los votos. Aquí está mi mayor, que es estudioso de eso. Es como el ser humano, decía Aristóteles, mi mayor. Es un animal político porque tiene raciocinio, se pone de acuerdo con otros seres humanos y establece las reglas, las normas. Las políticas de papá en la casa, las políticas del director de la escuela, las políticas del presidente de TVFAN, las políticas. Nos ponemos de acuerdo cuáles son las normas. Todo debe estar normatizado y reglado. Porque si no, hay anarquía, hay desorden. Hay reglas siempre. El mundo tiene sus reglas. Siempre. Es normal. Imagínense cada quien haciendo lo que le da la gana. Y entonces hablamos del pacto social de Rousseau, estudiado por Bolívar. Las constituciones, el acuerdo, el gran acuerdo nacional de nuestra forma de gobierno a través de un pacto social, que es, en este caso, nuestra constitución bolivariana. De allí que, miren, de ahí que la palabra orientadora sea un llamado alerta a los hombres que cumplen funciones de gobierno, el padre Bolívar, y dirección para que sean celosos en el cumplimiento de esta regla, cuya violación suele costar muy caro. Cuando el gobernante sabe ajustar su conducta a los principios de la moral y de la política, tendrá bien éxito en su gestión. Pero cuando se excede en el ejercicio del poder o cuando se aparta de la ética para satisfacer pasiones personales o grupos, merecerá siempre el repudio de sus gobernados. Bolívar es la esencia de todo. Bolívar es la esencia de todo. Bolívar, 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 Bolívar y más Bolívar. Y el comandante Chávez, este gigante, lo que hizo fue traer a Bolívar aquí. Eso fue lo que hizo. Traer a Bolívar de vuelta. Y hacerlo fuego sagrado. Guía de conducta. Es decir, el bolivariano tiene que ser, tiene que tratar de imitar al cristiano. El cristiano sabe que, si deja de orar, se olvidó de los principios. Y es fácilmente acechado, como dice la palabra. El demonio anda como el león rugiente viendo a quien devora. Aunque para mí, lo es muy personal, nuestra base principal es el cristianismo. Es Dios. Sin Dios nada somos. Bolívar, mi comandante Chávez, mi general Sucre, mi general Zamora, mi general Miranda. Hombres utilizados por Dios. Nuestro ejército, como leía al principio del programa, fue guiado por el Dios de los ejércitos, como dice Bolívar. Guiado por el Dios de los ejércitos. Yo no he hecho ni bien ni mal, dice en el discurso de Angostura. Fuerzas irresistibles del cielo me llevaron a los sucesos. Atribuírmelos yo sería darme un don que no merezco. Ese era el padre libertador. Siempre. Una carta que le escribe a su tío, le dice, tío, no olvide que para lo que creemos en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Por eso yo siempre he dicho aquí, he insistido, en que la base, la base de nuestro socialismo, que estamos construyendo, hoy atacado, amenazado, porque cuando los Estados Unidos dicen que somos una amenaza extraordinaria e inusual, sí, sí diría mi general en jefe Jacinto Peralcay, porque queremos ser libres. Sí, porque podemos inducir a otros pueblos a que sean libres, a que no se dejen dominar, subyugar, oprimir. Sí, porque apostamos a la liberación de los humildes, de los pobres del mundo. Sí, porque peleamos por la justicia. ¿Cuántas cosas nos hacen falta por dar? Pero estamos en las manos de Dios para ser instrumento, como lo he dicho yo últimamente, en este, en esta trinchera de combate que me ha correspondido, jugar, este compromiso moral, ético, esta batalla comunicacional, esta batalla por seguir sembrando los valores bolivarianos de Zamora y de algunas alertas que me permito hacer a nombre de mi general Bolívar, a nombre de mi general Sucre. Lo mataron porque era, mi capitán, extremadamente honesto. Óigase bien, si no hay que leerse a Sucre. Extremadamente honesto. A los administradores del Tesoro Público, mi mayor, le escribió, voy contra ustedes, ahora voy contra ustedes, entreguenme cuenta clara, ¿por qué esto es de Falco aquí? ¿Qué pasó con este dinero y me lo pagan? Tuvo que renunciar a Bolivia. Y luego, cuando viene aquí, mi capitán, no lo dejan entrar. Afortunadamente, mi comandante Chávez rompió el paradigma. Por eso es que no es permitido para nosotros fallar. Y que no vuelvan las ambiciones, como sucedió en la historia. Bueno, a tomar a Mariño, a tomar a Piar, o después de lo que pasó aquí, después de 1830, Dios mío. Y una burguesía rodeó a mi general Paez, un gran guerrero. Sin Paez no hay cara bobo, dicen muchos. Claro. Invencible en los llanos, Bucurita, Queseras del Medio, El Yagual, Buelvancara. Hombre expuesto por Dios. Si no revisemos la historia de mi general, mi general era un muchacho de 17 años, cuando hubo un incidente, para defenderse de un robo, saca un armamento, había sido enviado por su familia a una comisión a pagar un dinero, y llevaba las monedas. Y en ese asalto, asustado, un joven de 17 años, dispara, contra los malhechores, y llega a su casa asustado, con una mula, mamá, me pasó esto, y la mamá lo mata, lo manda, perdón, alato la calzada. Y allá lo agarra Manuelote, mi mayor, el negro Manuelote. Y comienza, sin saberlo, a formar un gran guerrero. Porque le daba las tareas más duras al catire. Incluso después de cada jornada, está en las biografías de mi general Paez, le tenía que lavar los pies al negro Manuelote. Y en una batalla se encuentra mi mayor, y mi general Paez le perdona la vida, fue un gran guerrero. Digno, pero bueno, seducido. Y autodidacta. Termina estudiando las máximas de Napoleón, la estudió mi general Paez. Y termina tocando piano. Y mi general Zamora lo derrota. Claro, ya estaba viejo el centauro. Pero es que además tenía que ser derrotado. Porque cuando se lucha por la libertad, y por principios, somos inderrotables. Eso ha pasado. Y tenemos que seguir luchando, y seguir apostando a esto. Seguir luchando. Decía mi comandante Chávez, que los que luchan toda la vida son los indispensables. Pero todo tiene su tiempo. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su tiempo. El esclesiasté, pues. Todo. No es cuando nosotros queramos. Las revoluciones aprendí yo. En un gran libro. El video. Las revoluciones. Cierro con esto, mis queridos coordinadores. Falcón y Morales. Se pudieron de coordinador aquí. Pero yo me aprendí esto y cierro. No leí ni un mensaje hoy. Leemos los mensajes en el próximo programa. Las revoluciones no se dan cuando uno las exige, sino cuando el tiempo histórico así lo reclama. Cuando el tiempo histórico así lo reclama. Todo lo que va a ocurrir le va a obtener su hora. Y nada. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Y cuando Dios decide algo, eso es. Y ahí sí podemos decir con toda certeza que cuando Dios decide algo, eso va, llueva, truene o relampaguee. Ese dicho cabe allí. Porque Dios es el soberano. El que todo lo decide. El que todo lo puede. El que todo lo permite. Ese es en el Dios al que creemos. En el Dios que guió al ejército venezolano. Como lo dijo el Padre Bolívar. Nos vamos con un video. Realidades de Julio Pantoja. Realidades de la vida. Gracias a todos y a todas. Los mensajes los leo el lunes. Los escribo en un papelito y los leo porque son muchos. Por aquí dice Dios lo bendiga hermano. Y bueno, mil gracias. Mil gracias a todos. Por aquí están los mensajes. Dios lo bendiga mi teniente Gustavo Sedeño. Amén, amén, amén. Usted es un evangelizador, un gran bolivariano, un gran chavista. Dios lo cubra con su misericordia. Amén y amén. Bueno, los demás mensajes los leo. Por aquí la persona que me pidió una ayuda. Ya pasé el mensaje a una persona. A ver si la ayudan. Una persona que me escribió por aquí diciéndome que hola coronel, ¿cómo está? Excelente programa. Le escribo con el corazón en la mano a ver si me puede ayudar a gestionar que tengo un niño. No prometo nada. No podemos prometer, como dijo el padre Bolívar, lo que no estamos ciertos de cumplir. Yo pasé esto, lo pasé. Si se llega a cumplir, mi querida madrecita, y te llegan a ayudar, le damos la gloria a Dios. Amén. Bueno, con estos dos mensajes. Siguen llegando mensajes, pero no puedo. Nos despedimos, ¿no? Hola muchacho, ¿cómo has estado? Aunque tú no me conoces, pídeme la bendición. Yo soy tu padre, y ahora que te veo grande, me reboso de emoción. Señor, yo no lo conozco. Primera vez que lo veo, explíqueme esta cuestión. Tengo diez años cumplido, y mi padre no ha venido, a darme una orientación. Y hace años que no estreno, una camisita, zapatos, ni pantalón. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero ha llegado el momento, que me prestes atención. Era muy corto de edad, y responsabilidad, me faltó en esa ocasión. Así pasa en este mundo, por eso los vagabundos, abundan en mi nación. Y la culpa es de los padres, que rehúsan por cobardes, a enfrentar la situación. Entonces quedan los hijos, a la deriva en la vida, pagando su formación. Oye, me chico, ponme cuidado, dime dónde está tu madre, y me da su dirección. Que ella también es culpable, que tú andes como andes, pagando en un callejón. Mi madre también se fue hace tiempo, y no lo sé por qué sería la razón. Me quedé solo en la calle, y sin encontrar a nadie, que me brinde protección. ¿Quién me dé un pedazo de pan, o me llevara a la escuela, a obtener educación? Ahora sí me doy cuenta, porque todas tus respuestas, son de odio y de rencor. Eres un niño, que está a falta de cariño, de ternura y mucho amor. Yo no quisiera caer en el mundo de las drogas, y convertirme en ladrón. Pero la necesidad, a cada paso que doy, me pone una tentación. Si Dios no mete su mano, junto con mis amiguitos, caeré en la perdición. ¡Va, ve, ve! Si Dios no mete, no te hagas en la perdición. ¡Va, ve! ¡Va! 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 ¡Gracias!